Fuimos a visitar el mirador natural que se ubica en la punta de una de las montañas que rodean el pueblo mágico, el mineral de Chico Hidalgo. Bautizado como la Peña del Cuervo, posee una altitud de 2.770 metros sobre el nivel del mar. Aquí hay un foco tonal muy importante en el mundo. El foco tonal es un círculo sobre la tierra en el que ocurre un curioso fenómeno. Si te paras en el centro y metes cualquier sonido, vas a escuchar como un eco. Nadie sabe a ciencia cierta por qué pasa y algunos dicen que este es un punto energético ideal para sanar cualquier afección. Estamos a punto de comenzar esta aventura hasta el mineral del Chico Hidalgo y vamos a pasar al mirador de la Peña del Cuervo, que está muy bonito. Es el primer viaje que hacemos, un poquito largo y que nos vamos a quedar allá. Así que este video yo creo que va a tener unas dos o tres partes para no serlo tan largo. Vamos a empezar la aventura. Obviamente vamos a ir recorriendo en la Peña Suzuki, 150 centímetros cúbicos para los que les da miedo salir a carretera, se aguantan. Esta aventura comenzó desde Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, con un recorrido aproximado de 117 kilómetros en dos horas. Cuando entres en la México Pachuca te vas a encontrar una recta que parece interminable, pero tranquilo, aprovecha para descansar porque más adelante se vienen caminos más difíciles. Bienvenidos, ese sí es un letrero más bonito, merecedor de Pachuca. No, por lo menos está pintado. Mira, nosotros vamos primero al Parque Nacional Mineral del Chico. Y luego nos vamos a ir a Huasca. Lo que no sé es que sí vamos a tener que regresar. Pero bueno, ahí está el letrerito. ¿Todo good? Todo very good. Bienvenidos al corredor turístico de la montaña de Hidalgo. Y nosotros vamos para allá. Mineral del Chico, Pueblo Chico, para gente grande. Muy buena. Nosotros vamos para acá. Vamos a ver qué tal nos va en esta terracería. Por ahí se escuchan unas cuatrimotos, yo creo que no son. Está bueno, está bueno. Está bueno este camino. Por acá, por acá. ¿Por dónde? ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Jajaja! Así se tenía que pasar ahí ¡Ah! Buenas tardes ¿Cómo se dicen? A la peña del cuervo Un cuento de 40 pesos por persona Sí, dos, por favor Ajá ¿Hasta qué hora se está abierto, perdón? A las 7, ok Perfecto ¿Qué hay por hacer acá? Aquí tengo puro mirador nada más El puro mirador, órale Muy bien, está bien El mirador puede subir a los tres que tengo aquí Ah, ok Es aquí el de la muela y el de la cercada Ah, perfecto Bueno A ver, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar con la moto? A ver, va que va Gracias Gracias Después de otros 20 o 30 minutos aproximadamente de terracería Por fin vas a llegar a la peña del cuervo Por cierto, desde el punto en donde pagas Puedes dejar tu coche de moto si no quieres complicarte y puedes subir caminando Ya en la peña del cuervo vas a encontrar un camino y unas escaleras para que subas a este impresionante mirador Ya es poquito pero con el cansancio de todo el trayecto ya parece complicado Mira aquí como se ve Mira, son los arbolitos Wow, sí está muy padre Está valiendo totalmente la pena Sí, se ve muy padre en esas cosas Las peñas Uy, sí está Vean como se está muriendo Ay, chico La vista que hay desde allá arriba es inigualable Desde ese punto vas a poder ver el pueblo mágico, el mineral del chico Hidalgo Y alrededor también vas a poder ver más peñas Cada una tiene un nombre por la figura que se percibe Por ejemplo, la peña de las monjas, la peña de la muela, etc. Y arriba todavía hay otro mirador un poco más alto que en el que estamos Les voy a contar rápido acerca de la peña de las monjas La peña de las monjas recibe este nombre según cuenta la leyenda Porque eran unas monjas y unos frailes que subían a hacer su culto cada año Recorrían una distancia bastante larga Y su camino era por donde actualmente está el pueblo, el mineral del chico Hidalgo Con el cansancio decidieron hacer algo para tomar e hicieron rompope Empezaron a tomar y tomar Y llegó el punto en el que se olvidaron que eran monjas y que eran frailes Y cometieron adulterio Entonces cuenta la leyenda que por esta situación Su castigo fue que se quedaran hechos piedra En cuanto al foco tonal hay algo muy curioso Si te paras en el centro y empiezas a hacer ruidos Vas a encontrar un punto donde vas a escuchar un eco muy fuerte Parecía mentira y lo quisimos comprobar por nosotros mismos Y si, es verdad, es algo un poco extraño Que en un punto en el que estás parado escuchas eco Pero si te mueves un poquito ya no lo escuchas Ya no escuchas absolutamente nada de eco Es algo muy chistoso y aquí nosotros estamos intentando buscar nuestro punto Tienes que estar parado en el centro Y empezar a girar para buscar en donde es tu punto en el que escuchas ese eco Y este es el mirador, la peña del cuerpo No hay otra cosa que hacer más que observar y contemplar la naturaleza Por lo cual te recomiendo que llegues temprano Para que puedas tener un momento de paz y tranquilidad La diversión es para todos Así que no hay restricciones para cualquier miembro de la familia Incluidos nuestros perritos En la entrada hay una pequeña tienda Pero si quieres algo más a tu gusto te recomiendo que lo lleves desde antes Porque ahí lo único que vas a encontrar es esa tienda muy pequeñita En la parte de gastos, los únicos gastos que vas a tener son la gasolina Tienes que contemplar cuánto gasta tu carro Y también depende si tengas por la cuota pues vas a gastar en casetas Y la entrada de la peña del cuervo tiene un costo de 40 pesos por persona Esos son todos los gastos para visitar la peña del cuervo Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!